Ajá. Esta vez. Creo que ya es tiempo. De tantas historias ya es tiempo. Ajá. Ajá. Como siempre. Es que anoche pensaba en ti y tú formabas en ti. Anoche te recordé y las cosas que te di. Amor. Y es tiempo, cariño. Tú sabes. Yo quiero ser ese ser. Para mí, para ti. Así es. Yo quiero ser ese ser. Gracias.